Así como lo adelantó el concejal Ravelo de este bloque, el bloque Juntos por el Cambio no va a acompañar la votación de este expediente. En primer lugar, porque como bien lo explicaron los concejales preopinantes, es un valor ínfimo el de la tierra. No entiendo cuál es el beneficio que tiene la comunidad de Berazategui en que un emprendimiento privado, fiducia, urbana, S.A., que está desarrollando un barrio cerrado, barrio cerrado Aires de Uxon, ¿por qué beneficiamos en venderle un bien público del Estado al 10% del valor real de mercado? La tierra tiene un valor real de mercado, porque nadie compra tierra en Berazategui a la evaluación fiscal. Esto es público y notorio. No entiendo cuál es el beneficio de la comunidad de Berazategui en darle un bien de dominio público del Estado, desafectarlo como bien de dominio público del Estado, para que pase a ser un bien privado y vender esa tierra por un ínfimo e irrisorio valor. No tiene ningún beneficio el vecino de Berazategui en esto, no vamos a acompañar esta propuesta del proyecto, no entendemos por qué hay que beneficiar ese desarrollo privado y esa explotación comercial de un grupo privado que está haciendo un barrio cerrado. No se beneficia a la sociedad en su conjunto. Si vamos a desafectar bienes públicos, tiene que ser conveniente para la sociedad en su conjunto y no solamente para beneficiar un emprendimiento privado, una explotación comercial inmobiliaria de un grupo económico privado, el cual no beneficia a la sociedad en su conjunto. Por eso no vamos a acompañar esta ordenanza. Muchas gracias, señor presidente.